Hola mi gente de youtube como estamos eh que en he estado subiendo vídeos gracias a un vídeo que subí casi que me da ganas de borrar lo bueno pero sin hablar de eso. Bueno algo que le voy a contar y que es muy triste es de que un día cuando yo estaba saliendo de la escuela pues me dieron la noticia de que mi gata había fallecido por su cumplir muchos años encima que ese día era el día del animal y chiste es algo muy triste. Yo tuya es que una mala noticia es que youtube me ha mandado una advertencia de que va que se va a tener que quitar mi canal por una razón desconocida si yo no hago nada malo si ustedes vieron que mi contenido a veces si es para niños pero algunos no pero yo si hago cosas y pongo que no es para niños no se porque me pasa a mi. Algo que les voy a contar es que un día también algo que les voy a contar es que un día también mi perra tenía una una gran herida en el estómago así que decidimos curarla pero un día el veterinario nos dijo que ya no había solución así que pusimos una vacuna que dormía a perros y gatos. A algo que les voy a contar es que yo no podía haber iniciado este canal gracias a dios es que un día cuando yo no subía vídeos pues yo estaba comiendo a algo que les voy a contar es que yo no podía haber iniciado este canal gracias a dios es que un día cuando yo no subía vídeos pues yo estaba comiendo una comida así un arroz se me metió en el pulmón yo no sabía cómo explicarle a mi mamá porque yo me enfermaba mucho tenía yo no sabía cómo explicarle a mi mamá porque yo me enfermaba mucho tenía dolores de no podía mover casi no podía mover casi todo mi cuerpo mi mamá solo me daba pastillas porque ella pensaba que era una enfermedad común pero por buena suerte un día me recuperé sano y salvo sin ir al doctor gracias que gracias que me recuperé y estar con ustedes algo que también les voy a contar y que ella no puede haber nacido es que yo tenía que nacer cinco meses pero yo nací pero yo nací en cuatro días pero por buena suerte yo pero por buena suerte yo logré de sobrevivir y lo renacer muchas gracias hasta aquí cabe si quieren que haga unos vídeos así pues este vídeo tiene que llegar a cuatro visitas o a 11 visitas o a 13 visitas muchas gracias chao yo si estoy reinando y nos vemos a la próxima chao